Hola, buen día tengan todos ustedes amigos de YouTube Hoy les vengo a traer el jersey del Mundial de Clubes de los Tigres Ahorita celebrando, festejando, mejor dicho, el paseo a la final contra el Bayern Múnich Bueno, espero que les guste el video, es un video muy cortito Aquí les vengo a traer este jersey, de hecho se lo fijan bien, como ya se pudo apreciar Es un jersey que carece de las estrellas Que por un lado te hace el paro con ganas porque por la parte de atrás no molesta el bordado Pero pues a mí personalmente sí me gustan las estrellas, de hecho te acostumbras Te acostumbras a todo lo que es este bordado Igual aquí esta U, es una U que es un parche bordado, como lo vemos bien Este parche, si no se tiene el cuidado debido, pues con el tiempo o con las lavadas se puede despegar Si se fijan bien aquí no hay nada bordado, de hecho la U está bordada y está pegado a lo que es el jersey Igual carece de lo que son los patrocinadores, solo tiene el patrocinador mayor que sería CEMEX Y en las partes de las mangas o en este caso los hombros, pues no tiene ningún patrocinador Bien, y por la parte de atrás Es un jersey muy sencillo, ya posteriormente trataré de buscarle los parches que son de catar Sí, los parches laterales Y en este caso, bueno, este es el jersey, esta ya mediana, ahorita pues solo se puede conseguir por este... En línea, sí, hay que estar atentos a ver si van a sacar más Tenga cuidado con la reventa, está a lo mejor algo excesivo Y como pues es un jersey ya ahora sí de edición especial por el pase mundial Pues posiblemente se vaya a aumentar más el valor Entonces pues tengan cuidado para que no les vean la cara Tengan cuidado con las marcas tal y nada más Bueno, y también les quería hablar de pues el jersey que estoy portando Que es el jersey de las 7 estrellas Es el color negro y este sería el parche de los 60 aniversario Que de hecho aquí ya se presumen sus 7 estrellas El año de fundación 1960 y el año 2020 Es un parche, este, bueno, de hecho es un parche plastificado Sí, no es bordado Y bueno, este, de hecho brilla ahí con la luz Reflecta un poco y nada más Y bueno, este, también les muestro aquí la colección de mis jerseys Conmemorativos de los campeonatos de los tigres Me falta obviamente la luz 2011 Pero en esa nada más sacaron mil piezas Y bueno, este es el del Libertadores, va Y bueno compañeros, pues espero que les haya gustado el video Este, esperemos que nos vaya muy bien contra el Bayern Denle like y saludos y muchas gracias